Yo amo sacarte de tu zona de confort y acompañarte a un nivel superior. No importa si es a través de un seminario, una charla, una sesión de coaching, un mentoring, pero amo transformar y hacer evolucionar a las personas. Yo tengo una amiga que se llama Tania Valles, es muy famosa aquí en la República Dominicana y en este momento estamos en camino hacia su oficina para hacer un Facebook, Instagram Live para ustedes, para la comodidad. Estoy en mi oficina y quiero que conozcan hoy en este en directo que haremos a mi amigo, mi colega Brian Urashid. Pero también para cada persona que está mirando, vamos a hablar de muchas cosas, de emprendimiento, de carreras, de la convocatoria, de muchas cosas. Así que para mí es otro ejemplo de lo que yo estoy haciendo, lo que les estoy recomendando hacer. Así que no es como yo les estoy diciendo a ustedes que deberían trabajar con influenciadores y deberían compartir tus mensajes a través de influenciadores, sino también yo estoy haciéndolo. Así que Tania es una amiga súper, súper buena mía. Y es otra cosa que me parece interesante. Tania es una amiga mía. Yo le conocí, no sabía que era famosa, no sabía que era una influenciadora. Yo le conocí, me cayó súper bien, nos llevamos súper bien y de ahí empezó la amistad. Conéctate con una persona por la persona que es, no solamente por el número de seguidores que tiene. Yo no sé lo que va a pasar. Bueno, hola, hola, hola a mi gente aquí. Mucho gusto, me llamo Brian. Y para mi comunidad aquí, eso es una amiga muy especial para mí. Nos conocimos hace tres o cuatro años, pero somos amigos de la alma para siempre. Es un placer para estar aquí con ustedes. Eso es Tania Baez, es un coach, es un conferencista, es un líder, es literalmente famosa aquí en la República, en América Latina y pronto en los Estados Unidos también. Muchas personas que están mirando este video están pensando en cómo pueden usar los influencers, cómo pueden aprovechar la influencia de alguien así que están acercando con este motivo en tu mente. Este es una estrategia que va a perder. Yo haría eso con Tania si tiene dos seguidores o trescientos mil. Para mí es me conecto con ella, me conecto con su personalidad, me conecto con su alma, me conecto con su espíritu, con su deseo de dar y contribuir. Este es mi latingo Brian Rashid. Latingo porque les contamos una historia. Nos conocimos hace tres años en un entrenamiento en Santa Clara, California. Sí. Y todo el que estaba ahí, apenas habíamos tres personas de habla hispana. Y en ese lugar habían cerca de dos mil personas. Estaba todo el mundo, cuando terminaba el seminario, afuera, conversando. Y yo me quedé conversando con una chica colombiana, que es hoy también una amiga muy, muy querida. Tatiana Arias. Y de repente yo oigo esta voz que cruza a alguien por ahí y me dice, oh, oh, pero bueno, Dominicana, ¿qué tú haces aquí? Yo me iba a morir, imagínense. Y resulta que este hombre aprendió español de la manera más hermosa posible. Aprendió español a través del amor. Vino a mi país, la República Dominicana, y fue a un orfanatorio justamente en mi pueblo natal, la Romana. Y en ese orfanatorio hizo un servicio por años, ¿un año? Cuatro meses. Por cuatro meses, para aprender a hablar español y para ayudar desde el amor de su servicio a esas niñas. Y ha venido a mi país a promover un concurso, pero además, antes de ayer fue también al orfanatorio. Sí, con Techi. Con mi hija Techi. Y David, y Dylan, y Dylan, y Noah. No, pero Tania, ¿tú sabes una cosa? Para mí, tu país representa mucho porque yo estoy 100% enamorado con la República Dominicana. ¿Por qué? Porque había 125 niños en este orfanato. Y en la última noche ahí, cada uno de los 125 niños me regalaron algo. Literalmente, una carta de amor, una pulsera, un abrazo, un beso. Así que, en este momento, eso puede ser 11 años, en este momento yo dediqué mi vida a la comunidad latina. Así que, cuando yo digo que yo soy en latino, es un gringo de sangre, latino de corazón, fue gracias a tu país y gracias al... Y de hecho, tú y yo tenemos el mismo cumpleaños. Sí. Que tú haces en diciembre. Que sí, que sí, que también cumplimos año, no la misma edad, pero sí el mismo cumpleaños. Pero no me llevas mucho, ¿eh? Pero entonces, estoy súper feliz porque vamos a hablar, porque yo tengo mi comunidad aquí, tú tienes tu comunidad aquí, era para como compartir conocimiento, compartir conexiones. Entonces, vamos a hablar un poquito, ¿qué tal si hacemos eso? Yo te pregunto algo, tú respondes y me preguntas algo. ¡Ay, me gusta! Lo hacemos así. Sí, número uno. Cuando una persona te pregunta, ¿quién eres tú y qué tú haces? ¿Cuál es tu respuesta? Yo soy una mujer enamorada de lo que hace, que es inspirar, a transformar a las personas, a salir de resultados ordinarios, para comprometerse con resultados extraordinarios en su vida. A desafiar y a romper rutinas para establecer lo que está diseñado y creado para ellos en su vida. O sea, yo amo sacarte de tu zona de confort y acompañarte a un nivel superior. No importa si es a través de un seminario, una charla, una sesión de coaching, un mentoring, pero amo transformar y hacer evolucionar a las personas. Perfecto. ¿Y cómo lo haces? O sea, tú tienes muchas cosas pasando al mismo tiempo. Tú eres un emprendedor, emprendedor, emprendedora. Así que, ¿cómo lo haces? ¿Eres una conferencista? ¿También tienes tus comunidades virtuales? Explícanos un poquito. Soy speaker, soy mentora, soy coach, soy creadora de contenidos. ¿Cómo trabajo? Trabajo a través de eventos presenciales, seminarios, talleres o conferencias y también eventos online. Tengo todos mis productos apalancados en una plataforma online, por lo que tengo una gran comunidad en toda Latinoamérica que conoce lo que hago y lo puede llevar a donde esté a la hora que quiera. O sea, estoy muy agradecida de la posibilidad que nos da el internet para como en este momento sabrá Dios a cuántas personas, en cuántos países estamos llegando. Yo lo que sí sé es que si quieres mejorar tu manera de comunicar, quieres empoderarte para reaprender nuevas creencias que funcionen para crear la vida que tú quieres, yo soy tu perfecta compañía. Perfecto. Perfecto. Y tú, ok, ahora quiero saber tres características que definen la persona que eres y el profesional que muestras a la gente. Yo como persona optimista, optimista, optimista 100%, un soñadora, soñador, soñador, gracias maestro de español, y número tres, generoso. ¿Cómo fusionas eso con tu carrera? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo esos tres valores en tu carrera? Exacto. Yo soy un emprendedor, yo vivo en New York, así que si ustedes están en Nueva York, me avisan. Estamos en ese momento en Santo Domingo. Pero yo tengo una empresa de comunicaciones y marketing digital y trabajamos con marcas de muchos niveles, desde los más grandes del mundo, Intel, Salesforce.com, Credit Karma, KPMG, The United Nations, European Union. Nosotros ofrecemos estrategias de comunicaciones y marketing para sus efectivos y para sus empresas. También trabajamos con startups que están buscando dinero o que están poniendo su pitch en una manera que es muy interesante para compartir con un cliente potencial o con un inversionista. Y número tres, trabajamos con marcas personales y ayudándoles a crear una marca que puede vender, que puede escalar y que puede lograr lo que quieren hacer. Y yo también soy una conferencista, así que me invitan alrededor del mundo para dar conferencias sobre marketing, storytelling, branding y comunicaciones. Así que eso es lo que hago yo. Ahora es mi turno para ti. Ok, dale. Cuando tú estás enseñando en la fábrica de los speakers, ¿cuáles son los tres tips principales que tú das a tu comunidad? Uy, tres. Bueno. Y primero, antes de eso, ¿qué tipo de personas vienen a tu conferencista? Fábrica de speakers. Ajá. Ok, la fábrica de speakers. Yo vengo porque quiero... Yo, la fábrica de speakers es un concepto creado para profesionales de diferentes áreas. Ok. Que vienen porque necesitan mejorar sus habilidades para comunicar y explicarle a la gente qué contenido de valor tienen para ofrecerle al mundo. Su producto, su marca o su servicio. Yo sé que tengo quizás un vaso muy bueno, pero no sé cómo decirle a la gente qué tan diferente es, qué valor le añade. Entonces, eso es lo que hago. Entonces, ¿qué tres tips yo te doy? Uno, vital, definir bien tu tema. No puedes ser una persona que hable de todos los temas, que sea un sabelotodo, que se habla de branding, que se habla de ingeniería, que se habla de abogacía. Definir un tema para convertirte en un verdadero conocedor experto del mismo. Cuando ya lo tengas claro, por ejemplo, liderazgo, entonces te comes el tema de leadership, de liderazgo y hablas y sientes y respiras y vives como un líder. Número tres, conoce bien tu audiencia. Ok. Porque no es lo mismo hablarle de liderazgo a un equipo, a un grupo de estudiantes de secundaria, de high school, que hablarle de liderazgo a CEOs de empresa. El lenguaje es otro, el concepto es otro, todo es distinto. Y número tres, yo te diría que tienes que ser coherente entre lo que dices y lo que haces. No puedo hablar de liderazgo cuando yo soy incapaz de liderar mi vida. No puedo hablar de comunicación cuando yo no disfruto lo que hago. O sea, esto tiene que ser como un 360. Yo amo esto y por eso lo enseño y por eso disfruto que otros, cuando terminen conmigo, puedan vivir de lo que hacen. Hoy por hoy tengo varios speakers que están trabajando en diferentes escenarios y cuando los veo es más satisfacción que verme un contrato mío. Entonces, básicamente por ahí anda la fábrica de speakers. Ok. ¿Qué nadie sabe, qué pocas cosas una persona que te ha visto en tus redes, que te sigue a través de Instagram o tu Facebook, donde tú eres muy activo, qué cosas, qué cosas no saben de ti, qué te ha costado, cuál ha sido el proyecto, el momento, la situación que le dio un impacto importante a tu vida y que te ha convertido en la persona que eres solo? Ok. Número uno, lo que puede ser que no saben es que literalmente estoy obsesionado en cómo puedo agregar valor a mi comunidad. Yo leo cada mensaje, yo respondo a cada mensaje, yo, mi asistente no, nadie, yo leo a cada mensaje. Así que lo que pasa es que muchas veces cuando yo respondo, la respuesta de mi respuesta es, yo no puedo, yo no puedo esperar, yo no puedo creer que me respondiste. Claro. Así que literalmente no puedo, yo duermo muy mal, duermo muy mal porque estoy literalmente tan emocionado por el día que viene. Así que no puedo dormir en la noche porque ya quiero que sea el día después. ¿Por qué? Porque ustedes me llenan de energía. Eso es quizás una cosa que no saben. Entonces, ¿cuál fue la segunda pregunta? ¿Qué episodio te ha marcado para construir lo que tú eres hoy? Un par de cosas. Número uno, lo que pasó en el orfanato. Cuando cada uno de los 125 niñas me regalaron algo, yo pensé, wow. Y ellas tenían historias horribles. Horribles, fueron abandonados, abusados, violados. Mal. Y yo pensé, si ellas, que no tienen nada, ¿no? Son capaces de dar. Yo también lo voy a hacer. Eso es número uno. Número dos, yo creo mucho que mi mamá, mi madre, me enseñó mucho. Mi mamá es la persona más generosa que he conocido en mi vida. Y yo, ella estaba en la casa conmigo, ella era una, ¿cómo se dice? Una ama de casa. Ama de casa. Entonces, mis primeros años estaban con ella y yo tuve el honor para mirar cómo estaba ella. Ella siempre, siempre, siempre estaba pensando en todo el mundo. Tuvo un regalo. Tiene un regalo todavía. Entonces, eso, como mi mamá, es número dos. Y número tres es que yo creo realmente que nací con un regalo de Dios o del universo o lo que ustedes quieren poner el nombre. Que literalmente, profundamente, en mi corazón y mi alma, yo tengo algo que yo quiero ayudar a cada persona en este planeta a hacer lo que aman. Mmm, qué bonito eso. En serio, porque yo veo mucho, mucho sufrimiento. Yo veo mucho miedo, mucho miedo. Y si yo puedo quitarte este miedo o este sufrimiento de tu vida porque tú sabes qué quieres hacer, pero por una razón u otra razón no quieres hacerlo porque tienes miedo qué va a decir tu mamá, tu papá, tu esposo, tu esposa, tu hermana. Si yo puedo ser la persona que te da ese coraje, eso es mi... Misión cumplida. Sí. Perfecto. Mi turno para ti. Ok, último que nos están esperando nosotros. Ok, la última pregunta. Y quizá una pregunta que ustedes quieran hacer, ¿no? Eso puede ser. Podemos buscar a ver alguna pregunta que ustedes quieran hacer. Ok, la última para ti. Ok. Ok, si tú, si tuvieras la atención de todo el mundo por un minuto, todo el mundo en este momento te está mirando a ti, ¿qué es tu mensaje por el mundo? Ahora, go. Si tuvieras, si pudieras decirte algo a ti, es que te atrevas a vivir la vida a través de los dones que te fueron regalados. Dios es, Dios hace obras perfectas. O sea, no hay equivocaciones en nuestro cuerpo. Si te fijas, todos los días nuestro reloj biológico funciona, nuestros órganos están completos. Dios no hace disparates. Y no importa por lo que tú estés pasando hoy, no importa si te has caído, si te han golpeado, si te han traicionado, si te han botado el trabajo, no importa lo que estés pasando. La manera en que tú asumas esa experiencia que estás viviendo, la puedes construir para edificar tu camino y engrandecerlo o para destruirte. Él te da esa posibilidad también que se llama libre albedrío. Entonces, que yo quiero para ti, que si estás atrapado del miedo hoy, que yo quiero para ti, que si tienes dudas sobre lo que viene mañana, quiero que inviertas en algo que es súper poderoso y es en reconocer que todo está dentro de ti. Que si tú no te procuras el autoconocimiento, si tú no procuras tu autovalía, si tú no procuras tener confianza en lo que haces, si tú no inviertes en ti, no pretendas que la vida te devuelva regalos. La vida te va a dar justamente eso que tú estás dando a cambio. Si estás dando negatividad, víctimas, victimización, quejas, miedo, la vida de vuelta te da eso doblemente. Pero si das agradecimiento, apreciación, gratitud, apertura al aprendizaje, uy, se me enchinan los pelos cuando te cuento que lo que viene para ti es bendición y crecimiento. Eso es lo que ha pasado con mi vida. Yo me pasé un año entero quejándome, un año entero victimizándome porque perdí materialmente todo lo que tenía. Pero ¿saben qué? Un día me levanté y dije, ¿cuánto tiempo llevo perdido quejándome? Y si uso toda esta energía en vez de quejarme en construir, uy, lo que pasó con mi vida en cuatro años es increíble. Entonces, eso puede pasar con la vida de cualquiera de ustedes. Entonces, si yo tuviera un minuto para entrarme dentro de ti, te dijera, construye en vez de destruirte. Usa palabras que te den poder, acércate a lo que amas, invierte en tu crecimiento. Y las bendiciones no van a terminar de llegar, van a ser abundantes y prósperas hasta el último día de tu vida.